Muy bienvenidos a todos los presentes a nuestra mesa de nuestro simposio de filosofía de la religión. Hoy día en esta ocasión contamos con la presencia de la académica Paula Calderón y el académico Luis Bamondes, quienes van a presentarnos sus trabajos a continuación. En primer lugar vamos a presentar al profesor Luis Bamondes González, él es académico de la Universidad de Chile y nos va a entregar su ponencia titulada entre la crisis generalizadora y el control social, sistemas de creencias y la búsqueda del camino propio. Tenemos tiempo de 20 minutos, profesor, lo dejo con su tiempo. Muchas gracias Carolina, aprovecho de saludar a todos y todas. Voy a aprovechar de compartir una presentación que he preparado para dar a conocer mi trabajo. Espero que ahí puedan estar visualizando la presentación. Para dar inicio, creo que es importante contextualizar en dónde se enmarca este trabajo que voy a presentar, titulado entre la crisis generalizada y el control social, sistemas de creencias y la búsqueda del camino propio. Este trabajo forma parte de mi proyecto Fóndesis Regular Actual, que tiene como una una temática bastante más amplia, que apunta básicamente a dar cuenta de cómo se relacionan los sujetos en un contexto de mercantilización en un en un escenario de característica urbana, Santiago de Chile. Entonces, a partir de ese trabajo empírico, es que he preparado este esta presentación, esta reflexión respecto a algunos antecedentes que de ahí pude pude obtener. Lo primero es dar cuenta de que no hay ninguna duda de que estamos en presencia de una crisis generalizada que tiene aristas ya sea de características políticas, crisis medioambientales, económicas, hoy por hoy sanitaria, crisis sociales en general. Y en ese mismo contexto es que también podemos dar cuenta de una suerte de ineficacia institucional para poder responder de manera adecuada a estos desafíos que implica una crisis de esta dimensión. En consecuencia, lo que sí nos encontramos es que de manera más o menos también generalizado, comienza a implementarse una suerte de accionar, digo, seguritario, como lo llamaría Agamben, por parte del Estado, que restringe libertades, por una parte, la idea es de una suerte de restricciones bastante amplias a la libertad de los propios sujetos. Lo vimos ahora en el contexto de la pandemia, también lo hemos visto en distintas crisis sociales y políticas a nivel a nivel global. En ese escenario de bastante incertidumbre, donde diríamos que la relación entre los sujetos y los sagrados está mediado por esta, por la incertidumbre propiamente tal. Y desde esa perspectiva, como señala Jean-Luc Lansy, dice que la fe en el progreso técnico ha revelado hoy que ella es tan poco fiable como en las religiones. Lo plantea de manera bastante crítica. Nuestra propuesta es dar cuenta que en este escenario de incertidumbre, de crisis generalizada, donde pareciera ser que la relación entre los sujetos y los sagrados se encuentra mediada por este escenario de incertidumbre permanente, es que nos vamos a encontrar con una suerte de poder consciente que poseen los sujetos para poder definir en qué creer y en qué no creer, pero por respecto, digamos, a otros miembros de la sociedad, la religión se transforma en un verdadero capullo protector frente a la incertidumbre refugiándose en esta. Y recientemente, en la presentación anterior, uno de los colegas, de los colegas Jimmy, daba cuenta de una suerte de caracterización de la religión en la posmodernidad. Ahí yo quisiera incorporar algún matiz. Si bien se planteaba en aquella presentación la idea de que efectivamente las religiones del dogma serían las que estarían en cuestionamientos en la era posmoderna, habría un rechazo a estas religiones del dogma. Sería también interesante dar cuenta que en este mismo escenario de posmodernidad y de incertidumbre, muchas de las religiones se ven fortalecidas gracias a este mismo, a este mismo mecanismo. Les doy solamente un dato, de acuerdo a los, información del Pew Research Center, la tasa de crecimiento de las religiones fundamentalistas o ortodoxas o ultra-ortodoxas es probablemente uno de los escenarios de mayor dinamismo del último tiempo. Son las que crecen a mayor volumen. Por lo tanto, uno perfectamente podría preguntarse si efectivamente la religión en la posmodernidad, en tanto instituciones, están siendo debilitadas o no. Lo dejo como un interrogante. Por otra parte, la crítica también ha alcanzado las instituciones eclesiales en esta instancia, digamos, de crisis generalizada y la desconfianza, descrédito y rechazo hacia estas ha aumentado, debilitando el campo de incidencia pública y valorización de la cual gozaban hasta hace pocos décadas. Dos de las preguntas que quisiera abordar en honor al tiempo brevemente en esta presentación están expuestas en el abstract que yo propuse para este simposio. La primera de ellas se preguntaba respecto a la religión si sus respuestas se fortalecen en épocas de crisis o bien su mensaje se extingue paulatinamente en una sociedad que exige inmediatez y eficacia. Lo que hemos encontrado a partir de la evidencia empírica en el trabajo que les señalaba al comienzo de la presentación es que las respuestas tienden de alguna manera a pluralizarse y nos vamos a encontrar con respuestas que van dando cuenta de una búsqueda de protección por parte de los sujetos en una sociedad del riesgo diría de por ejemplo, pero por otra parte también nos vamos a dar vamos a dar cuenta de una exploración de nuevos caminos religiosos espirituales y una mayor pluralidad en la oferta y por otra parte sigue manteniéndose de manera bastante clásica de acuerdo a nuestra investigación la idea de que la religión sigue dotando de sentido la existencia en particular ante el menosprecio de la sociedad y la exclusión por parte de determinados sectores de la población. Por otra parte también es importante considerar que en este escenario de crisis que hemos intentado dar una pequeña pincelada es relevante concebir que la religión posee distintas velocidades que posee diversas formas y que de alguna manera se encuentra presente también en múltiples espacios. En consecuencia se generan múltiples diferenciados lugares de encuentro entre individuos con diversos compromisos religiosos favoreciendo dinámicas y relaciones que son bastante novedosas. Otro punto también que quisiera abordar en esta en esta presentación es la segunda variante. Estamos asistiendo a la masificación de las religiones individuales en desmedro de aquellas cuya vocación es el sentido comunitario y acá precisamente lo que la posmodernidad de alguna manera ha propuesto o ciertos autores han propuesto es la tesis de una suerte de eh proliferación de una religión individual o de sujetos que tiendan digamos a a esa posibilidad. A partir del trabajo de campo que le es eh le es eh retratado lo que proponemos digamos es avanzar en la forma de tipificación respecto a cómo hoy día se están comprendiendo eh los sujetos que son cercanos a algún tipo de religión o espiritualidad. Y para aquello proponemos por lo menos más allá de la religión e identidad nominal proponemos por ejemplo empezar a incorporar en el análisis la figura de los creyentes híbridos por ejemplo sujetos que a través de distintas amalgamas van construyendo su propio sistema de creencia y por lo tanto intentando buscar respuestas frente a las problemáticas que se le van presentando en la cotidianidad eh esto implica no romper con las religiones y sus dogmas sino que ir fusionando distintos sistemas de creencia bastante variados. La segunda posibilidad también que no son excluyentes unas con otras en el tránsito de lo religioso lo religioso no es estático es la posibilidad de tener creyentes sin institución religiosa sujetos que ante la crítica a toda institución y al desprestigio de toda institución se manifiestan en términos de respuesta como sujetos creyentes pero que prescinden de toda mediación institucional y por lo tanto es aquí donde nos vamos a encontrar con figuras como soy creyente a mi manera eh o personas que van a comenzar a dar cuenta de no soy católico soy cristiano también dando cuenta de una tensión entre la estructura institucional y su propio cuerpo de creencia comillas en el plano individual y la tercera posibilidad que queremos incorporar es comenzar también a dar cuenta de la posibilidad ya no de creyentes híbridos o creyentes sin institución religiosa sino que simplemente de usuarios sujetos que se acercan a lo religioso no desde eh la mirada o del papel del creyente o del feligrés por colocarlo en esos términos sino que simplemente usuarios que pretenden a través de los dispositivos religiosos encontrar respuestas a sus propias problemáticas les coloco un ejemplo concreto respecto a lo que hemos podido levantar como como eh como como información como data sujetos que por ejemplo se manifiestan como muy reacios a la religión y sus instituciones pero que frente a una problemática por ejemplo de salud consideran que lo que enmarca lo espiritual podría solucionar o satisfacer su problema concreto y por lo tanto se transforma en una relación que está mediada por la eficacia y también por la inmediatez entonces simplemente dar cuenta de si estamos asistiendo a la masificación de religiones individuales yo diría que sí y no por otra parte ninguna de las figuras que están acá logran prescindir de la comunidad para poder construir o acercarse a lo religioso espiritual mágico o esotérico desde esta perspectiva la flexibilidad y mayor libertad de los sujetos para construir su propio sistema de creencia recogiendo la religión hereditaria por ejemplo incorporando elementos de la espiritualidad ancestral o bien redescubriendo nuevas religiones y vínculos con lo sagrado fuera de las fronteras del cristianismo le han otorgado mayor dinamismo a la relación que los sujetos establecen con lo trascendente en el Chile actual por supuesto que los religiosos hoy día se ve impactado en este mundo de bastante bastante convulsionado por ejemplo por el descrédito de los liderazgos de todo orden porque hay una ampliación de la cobertura educacional que transforma a los sujetos en otorgarle mayores herramientas críticas porque el reconocimiento de la diversidad sexual porque el avance que han tenido los movimientos feministas por las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en general cuidando solamente algunas pinceladas poseen un impacto en la relación que los sujetos tienen con lo sagrado y de esta misma perspectiva es que podemos señalar que todo aquello motiva a los sujetos a construir su propio sistema de creencia recogiendo la religión hereditaria incorporando elementos de la espiritualidad ancestral o bien redescubriendo nuevas religiones y vínculos con lo sagrado fuera de las fronteras del cristianismo que le han otorgado también mayor dinamismo a la relación que los sujetos establecen con lo trascendente que es lo que ya también hemos destacado en honor también al tiempo que voy bien ahí con con el cronograma es también dar cuenta de algunas reflexiones finales en esta en este escenario nos encontramos en un escenario de crisis donde los sujetos hoy por hoy gozan de una mayor autonomía y libertad para elegir eh en en qué creer o en quien no creer que duda cabe en la era del consumo exacerbado y la búsqueda de la satisfacción permanente la eficacia y la instantaneidad se convierten en elementos valiosos al momento de elegir tal o cual producto o servicio religioso espiritual o vincularse con alguna institución finalmente también es importante señalar que es imposible establecer que la realidad chilena va más allá del creer sin pertenecer que nos planteara la socióloga britana Grace Davy que caracteriza el escenario religioso europeo pues estamos frente a modelos de creencias con pertenencias que son completamente flexibles donde mixturas amalgamas packs o síntesis son producto de complejos entramados sociales que dan cuenta de la transformación de un sistema religioso que se adapta a las realidades que la modernidad le plantea como la desconfianza de las instituciones las nuevas demandas sociales o las respuestas eh inmediatas muchas gracias por eh por eh por el espacio muchas gracias Luis por tu exposición damos paso ahora a la ponencia de la profesora Paula Calderón Calderón Melny ella es académica de la Universidad de Chile y de la Universidad del Desarrollo su ponencia se titula Ana Arendt y Hans Jonas judaísmo y judaidad en tiempo de crisis adelante profesora por favor gracias Carolina aprovecho saludar a a Luis también y a todos y todas los que están presentes hoy día eh yo les quiero presentar hoy día eh el trabajo que estoy realizando o parte para mi tesis de doctorado de filosofía en el que me estoy centrando en dos eh pensadores eh fundamentales del siglo veinte como son Ana Arendt y Hans Jonas y lo que ellos reflexionaron acerca de los momentos de emergencia si bien ellos reflexionaron sobre el hito del holocausto cierto o de la Shoah la idea es ver desde lo que ellos nos plantean eh sobre una de las mayores catástrofes del siglo veinte eh algunas luces que nos permitan iluminar valga la redundancia nuestro presente quizás si analizamos una de las principales catástrofes de de la historia de la humanidad podemos entender eh mejor nuestra época en ese sentido eh si comenzamos con Ana Arendt podemos decir que ella va a ser una diferencia en primer lugar entre lo que significa el judaísmo versus la judaidad para Arendt la pertenencia al judaísmo tiene relación con la pertenencia a un pueblo cierto que tiene una historia una cultura un un folclor una nación una religión lo que puede ser aceptado o rechazado mientras que la judaidad eh para Ana Arendt tiene que ver con todo aquello que nos ha sido dado al momento de nacer Arendt lo va a definir como una condición existencial que no puede ser negada como una dotación meramente pasiva del ser como un dato incontrovertible como las fibras que nos constituyen como individuos con aquello que no se ha elegido como les decía en un comienzo Arendt en una carta a Gershom Scholem le va a señalar que la judaidad va a ser todo aquello que nos es dado y no hemos hecho ni puede ser hecho de esta manera la judaidad se transforma en un presente político en una cierta configuración del mundo que nada tiene que ver con una determinada eh determinación natural o biológica ya que todavía surge en un momento concreto y en un tiempo específico en el entorno de una comunidad y con unas características físicas o particulares concretas ello implicará que para Arendt eh lo que nos ha sido otorgado al nacer como puede ser la judaidad en este caso no va a determinar nuestra visión del mundo sino que cada uno de nosotros puede tomar una decisión frente a aquello que le ha sido otorgado al nacer y cómo se hace aquello a través de la capacidad de pensar por sí mismo ejercían del juicio sobre el fondo de un contexto concreto de una coyuntura específica por lo tanto pensar por sí mismo no significa reflexionar a partir de nada ni la determinación de nuestra visión del mundo sino que cada uno de nosotros debe tomar una posición deberá dar una respuesta frente a lo que le ha sido otorgado al nacer en segundo lugar cierto si tenemos las nociones de judaísmo y judaidad cierto como aquello que nos ha sido dado que nosotros podemos eh poner en la esfera pública a través de nuestro pensamiento eh Arendt nos va a señalar que ambas nociones tanto el juaísmo y la judaidad tanto en en el siglo XX eh se van a ver cruzadas por las situaciones límite o los tiempos de emergencia tanto Arendt como Jonas van a vivir cierto la situación límite de la Shoah eh y Arendt va a definir la situación límite basándose en Jasper como casos de emergencia o tiempos de crisis que suceden cuando las cosas se desmoronan es decir cuando el centro no puede sostenerse y la anarquía queda suelta en el mundo Arendt va a tomar este concepto de crisis o de situación límite de Jasper cierto quien fuera su eh maestro con quien va a tener una relación por toda su vida cierto y Jasper va a definir estos instantes estos momentos de emergencia como como momentos en los que se produce una conmoción total en el ser humano al estar cercano a la muerte al sufrimiento a la lucha al acaso y a la culpa las situaciones límites son momentos fundamentales de nuestra existencia de las que no podemos salir y las cuales de acuerdo con Jasper no podemos alterar desde nuestra existencia empírica desde nuestra realidad concreta caracterizada cierto porque realizamos planes y cálculos impulsados por nuestros intereses vitales en cambio las situaciones límites o los tiempos de emergencia o de crisis para Jasper son experiencias que no se modifican y que presentan el carácter de ser definitivas por lo que al hacer frente a los momentos de crisis o las situaciones de emergencia sólo nos queda el poder esclarecerlas en este sentido para Jasper el camino para superar estos instantes de crisis será la actitud que hace viable el llegar a ser la posible existencia o existencia que hay en nosotros existencia que nunca es un objeto sino que se vincula con el origen con la fuente de la que emana en todo tiempo el impulso que mueve a filosofar ello se traduce en que para Jasper llegamos a ser nosotros mismos en tanto que enfrentamos los momentos de crisis o de emergencia con los ojos bien abiertos lo que implicará que en la misma conciencia del ser humano se puede producir un salto en el que ésta logra percatarse del ser sí mismo transitando desde un mero saber hacia la plenitud y la trascendencia de tal forma que para Jasper será la conciencia de estos momentos lo que originará la filosofía en el ser humano en tanto que al darnos cuenta de ellos llegamos a ser nosotros mismos en una transformación de la conciencia de nuestro ser es decir cuando enfrentamos los momentos de emergencia o de crisis se produce el instante en el cual experimentar las situaciones límites y existir serán una misma cosa para dar en en concreto él va a graficar estos tiempos de emergencia cierto basándose en en Jasper ejemplificando lo cierto en el totalitarismo nazi como señalábamos nuevamente si vemos esta instancia quizás podemos sacar lecciones para nuestro presente sobre todo arend investigará que hay en sus textos de la década del 30 de esta manera arend vinculará los momentos de crisis o las situaciones listas límites y asperciana con aquellos momentos de crisis en los cuales las normas dejan de ser válida aquello que nos guiaba como seres humanos la sociedad se deja de tener una validez y ahora en como les decía lo ejemplificará en el totalitarismo nazi serán estos momentos explicar en donde aparecerá la figura del objetor de conciencia quien frente a los crímenes impulsados por los régimen aunque sean legales se va a basar por la proposición moral socrática es mejor sufrir el mal que hacerlo ya que preferirá no actuar mal para no haberse forzado a vivir con un enemigo dentro de sí como indicábamos arend toma este concepto de situación límite o tiempos de emergencia de jasper para que en estos instantes se caracterizarán por ser definitivos por lo que sólo nos queda enfrentarlos para llegar a encontrar la posible existencia que hay en nosotros sólo cuando intentamos aclarar los momentos de crisis se produce un salto desde el mero saber de la conciencia al ser hacia el ser sí mismo ya que estos instantes reaccionamos cuando nos damos cuenta de ellos sintiendo desesperación para luego reconstituirnos en una transformación de la conciencia de nuestro ser así la toma de conciencia del límite o de los momentos de crisis originan en el ser humano la filosofía al quedarnos perplejos ante la pregunta por el ser intentamos buscar el ser absoluto para encontrarnos arenda a reflexionar sobre los momentos de crisis cuando es testigo cierto del juicio de eichmann y se da cuenta como el implicado poseía una incapacidad de pensar para arend aquello se traducirá en que sujetos como eichmann eichmann evitan relacionarse consigo mismo por lo que no se constituyen sujetos morales al no participar del proceso del pensar para arend el mayor riesgo del comportamiento de estos individuos en momentos de crisis es que al no reflexionar adhieren a cualquiera de las normas vigentes en su comunidad por lo cual en casos de urgencias no tomarán decisiones guiándose por las reglas impuestas por el régimen vigente para arend en los momentos de crisis la contracara del individuo que es incapaz de pensar será la persona o la personalidad moral o el hombre bueno sujetos que enfrentado los momentos de crisis tendrán el ser enraizado en sus pensamientos conocedores de que deben vivir con las proposiciones morales socráticas por lo que tendrán límites autoimpuestos sobre todo frente a crímenes impulsados por los gobiernos podemos proyectar que los modelos de personalidad moral y el objetor de conciencia arentiano se vinculan con el arquetipo del parea consciente de anaren sujetos que son capaces de reflexionar en función de un actual moral ante la catástrofe asimismo se liga con los candidatos improbables escritores pensadores artistas o personas cuya importancia se encuentra en la libertad con la que desarrollan sus actos y obras durante la crisis lo que a su vez podemos vincular con los personajes mesiánicos de benjamín individuos subversivos que realizan los cambios en la historia en función de la redención de la sociedad para aren todas estas figuras en tiempos de crisis pagarán el costo de retirarse de la esfera pública en solitud en tiempos de emergencia de forma individual teniendo sólo la reflexión dialógica como compañía esta soledad se puede interrumpir cuando se dirige a nosotros otra persona moral como si yo me dirigiera a otro yo señalar en noción que la pensadora tomará de jasper para quien la comunicación auténtica se vincula de yo con yo concepto clave para ambos autores al momento de reflexionar en los momentos de emergencia no sé cómo voy con el tiempo si alcanzo a entrar en jonas si jonas por su parte también reflexionará sobre el momento de emergencia de la shoah o del holocausto indicando como aquellos que fueron los buscadores de dios es decir el pueblo judío y sus descendientes en la diáspora se relacionan con un dios que habría permitido la muerte colectiva de los judíos en aushu para intentar explicar qué divinidad podría haber permitido el asesinato a sus seguidores jonas va a recurrir a la mística judía planteada por el cabalista español isaac luria en este sentido jonas aludirá al simzum palabra en hebreo que significa contracción dios denominado en la cábala como enzo o el comienzo del infinito se retrotraerá en sí mismo para que surja el vacío del cual pudo crear el mundo sin este protegerse entre sí mismo no podría existir nada al lado de él y sólo este continuo limitarse ha preservado que las cosas finitas puedan tener su propio ser y no caer en el todo divino jonas agregará que gracias a que dios renunció a su propia invulnerabilidad pudo surgir en el mundo de las criaturas sin embargo dirá el autor una vez que la divinidad se retiró para que los seres puedan existir ya no puede intervenir en el devenir de su creación jonas planteará que tras el ocultamiento de la divinidad la forma que tendrá el individuo para responder a su judeidad y a los tiempos de crisis será en base a la responsabilidad ello quiere decir que ante un dios ausente será deber del sujeto el hacerse responsable del mundo lo que podemos vincular con las frases judías del ticum olam o reparar el mundo en función de un actuar ético y moral en base a la justicia social en su libro el principio de la responsabilidad jonas extenderá extenderá esta noción de responsabilidad no sólo hacia los individuos de la tradición judía sino casi a todos los seres humanos y especies del planeta haciendo una extensión de la ética kantiana señalará que no sólo el hombre será un bien en sí y digno de la responsabilidad sino que incorporará toda la biosfera tanto en el presente como hacia el futuro así jonas basándose en su herencia judía hará un llamado de la filosofía a que los individuos sean los tutores de todas las formas de vida en cuanto es lo que aventaja en cuanto es lo que los aventaja como especie al tener la capacidad de ser responsables ello quiere decir que para jonas el concepto responsabilidad involucrará la identificación de un elemento por el cual se debe responder y en este caso confiere a la gente responsable la misión de su protección al valorarlo como vulnerable por su actor por su actuar lo que puede derivar en catástrofes como Auschwitz el autor elaborará así una ética de la urgencia con bases en la responsabilidad religiosa o ética derivada de la creación estableciendo nuevos imperativos categóricos con el objetivo de que el hombre no sucumba al apocalipsis y le dé un valor primordial a la preservación de la vida auténtica en el mismo libro el principio la responsabilidad jonás planteará que será el temor el estado anímico que mejor permitirá a los seres humanos enfrentar las catástrofes o las situaciones límites para jonás este temor será espiritual es decir tendrá la característica de preparar a los seres humanos para dejarse afectar por los escenarios adversos aquello se vinculará con la heurística del temor no sean jonásiana que se relaciona con un cálculo del miedo con tal que el hombre le dé más pesos a los pronósticos pesimistas que a los positivos frente a la posibilidad de que la muerte sustituya la vida como un mecanismo que anticipa el riesgo de que los individuos produzcan nuevas barbaries o tiempos de crisis sobre todo indica jonás si consideramos la desconfianza que se produce por el desfase existente entre la capacidad que tiene el ser humano de actuar y su y su correspondencia para prever las consecuencias para prevenir estos escenarios o estos tiempos de emergencia jonás explicará que debemos utilizar la casuística imaginaria con tal de representarnos el mal en nuestra mente a través del arte la literatura y la ciencia ficción con el objetivo de ilustrarnos a nosotros mismos los posibles casos de urgencia que podrían derivar de nuestro actuar podemos proyectar que este análisis que efectúa jonás sobre la utilización de la imaginación en función de prevenir escenarios adversos se puede ligar con los planteamientos que realizan y jasper en relación a buscar nuevas formas de pensar y de ejercer nuestra actual moral con tal de prevenir utilizando el cálculo del miedo o hacer frente a través del pensamiento y la acción moral situaciones de emergencias como el holocausto muchas gracias muchísimas gracias paula y bueno vamos a dar paso entonces a las preguntas a los comentarios para poder abrir el diálogo en nuestra mesa si los expositores quieren hacer alguna acotación también obviamente que la pueden presentar quizás preguntarle a luís si en sus investigaciones él ha indagado solo en el cristianismo o se ha metido también en otra aunque corrientes cómo ha sido ese ese proceso sí sí gracias paula más que más que apuntar la investigación a una religión particular lo que nosotros nos interesaba era dar cuenta en términos empíricos de comillas cómo se vive la religión en un contexto urbano como el de santiago por supuesto que por una cuestión de obviamente proporcional la mayoría de las personas que entrevistamos cuando manifiesta su identificación religiosa la hace desde una de una matriz cristiana particularmente católica pero yo diría que que también es bien interesante cuando uno se comienza a encontrar con personas que no poseen una identidad religiosa eh de una con una matriz clara y que simplemente digamos comienzan a vincularse con lo sagrado como comillas espirituales otros como mágicos otros como esotéricos otros a través de mix packs hibridaciones o mezclas en fin y por lo tanto ahí lo que encontramos que en definitiva eh hay una 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 cuestión teórica y metodológica que debiese con el tiempo ir modificándose desde nuestra perspectiva con el equipo de investigación que trabajamos que todavía tiende a leer lo religioso eh de una perspectiva sociológica antropológica solo a la luz de lo nominal eh todavía en Chile por ejemplo se sigue leyendo lo religioso en términos de identificación a partir de categorías clásicas como ser católico eh observante ser católico practicante y cosas de ese tipo que corresponden más que todo a una a una lectura más propia de eh una vinculación con lo religioso del siglo veinte que como el sujeto hoy día se comporta en el siglo veintiuno entonces eh la investigación va mucho más allá digamos de de las identificaciones nominales gracias Luis el profesor Rodrigo Pulgar tiene su mano levantada para preguntar a sí que es una eh Luis y Paula muchas gracias por la por la ponencia eh ambas digamos son interesantes y valen por su propio mérito eh a mí la idea del miedo que es un tema que incluso aparece desde la perspectiva lo tremendo por ejemplo es una analiza las líneas que sigue que sigue otro en sus categorizaciones o categorizaciones digamos de la experiencia de los sacros resulta interesantísima porque podría explorarse por ahí por ejemplo un punto de conexión tengo la sensación por lo intuido y eso ahí lo dejo como para tarea digamos sea si alguien si se puede trabajar yo creo que sería súper interesante y lo otro es lo lo de Luis una pregunta a Luis podríamos hablar en tu investigación en una especie digamos que hay un el desarrollo un ecumenismo práctico no teórico en el y cómo se expresaría ese ecumenismo práctico porque no es teórico es en la base social en la base de la experiencia religiosa eh las personas se juntan porque comparten domicilios hábitat y lo cotidiano pero sin embargo se vinculan también desde ciertas concepciones religiosas a veces eh mágicas como tú dices a propósito de los sacros etc podríamos decir que hay un ecumenismo práctico que supera toda la teorización y que en el fondo va más allá digamos de los incluso de las nomenclaturas clásicas como lo entendemos y creo que una es una muy buena una buena apreciación porque en definitiva el trabajo como implica un trabajo de campo la investigación que nosotros llevamos a cabo eh lo que intenta develar digamos efectivamente como una una religión vivida por parte de los sujetos y en esa religión vivida por parte de los sujetos lo práctico cobra mucho más relevancia digamos que las categorías doctrinales o dogmáticas que proveen eh una religión institucional eh quizá lo único y entiendo digamos el foco eh es que quizá el concepto de ecumenismo nuevamente me amarra a a una lectura nuevamente cristiana con un tinte un sello occidental pero entiendo el fondo de lo que planteas y y yo me la jugaría también por esa opción por esa imbricación práctica en la cotidianeidad en la dentro del marco de la religión vivida como los sujetos viven lo religioso como experimentan lo sagrado eh a ratos prescindiendo de lo institucional pero también a ratos incorporando lo institucional eh no hay una fractura radical con con la herencia eh sino que muchas veces lo que ocurre es una incorporación de todos estos elementos con la finalidad de poder eh acercarse digamos a a lo sagrado de una manera digamos particular eh creo que que en ese en ese horizonte va la la investigación y disculpa y por qué crees que no está dada la fractura todavía o perdón porque no está la fractura yo le puse el todavía creo que se me salió pero por qué crees que no está la fractura porque no se produce la fractura una cosa que es interesante de una perspectiva socio antropológica y también histórica es porque de alguna manera los religiosos se articula digamos como parte de un proceso de larga duración no no es algo digamos que que uno rompa o quiebre de manera tan sencilla que la sociedad por ejemplo una sociedad como la chilena uno está socializado dentro de un ámbito institucional que es cristiano ya sea la propia la propia legislación tiene tintes digamos de esta característica la educación se mueve en este ámbito por tanto el quiebre eh obedece más allá digamos de un quiebre con una religión particular hay un quiebre cultural que es difícil digamos de poder modificar y desde esa perspectiva eh yo tengo mis serias dudas de si llega un minuto donde se genera ese quiebre total o simplemente lo que nos vamos a encontrar es el cómo se va solapando digamos o una práctica religiosa con una con un con un diálogo permanente con otras instituciones y esto comienza digamos a modificarse pero no no creo por lo pronto en eh en la figura digamos del quiebre total menos en una construcción societal vamos a continuar con las preguntas en el siguiente orden que han ido levantando la mano eso después el profesor yañez y luego paula eso por favor su pregunta su comentario perfecto oye muchas gracias desgraciadamente yo salí de una clase y me conecté apenas pude y luis ya estaba exponiendo así que es posible que en lo que diga de inmediato pueda pueda haber algún desfase mil perdones por ello eh un par de cosas una respecto de de luis y otra respecto de paula en cuanto a luis eh y por lo que alcancé por lo tanto a seguir de la exposición muy interesante dirías tú que el el en en un estudio como el que tú estás eh mostrando eh el caso de 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 las iglesias protestantes dicho en plural y más particularmente de de las iglesias de de filiación eh pentecostal eh constituye algo así como una manifestación más o menos en la línea de esta de esta bueno de 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 un a ver cómo decirlo de una enorme pluralidad en muchos casos no siempre eh en muchos casos manifestación desinstitucionalizada o más bien todo lo contrario el caso de iglesias de filiación protestante particularmente de filiación pentecostal podrían ser tomadas como ejemplos en contrario o sea de que aún persisten incluso eh en en procesos de franco crecimiento experiencias todavía fuertemente institucionalizadas eh eh muy muy cómo decirlo muy eh con con vínculos de pertenencia etcétera en sentido muy fuerte y sólido sociológicamente hablando o no eh yo este es un campo que no conozco bien del todo tengo impresiones intuiciones no tengo por cierto datos así sólidos ni mucho menos tengo más bien impresiones eh y no tengo muy claro si en este campo de iglesias protestantes particularmente iglesias de filiación pentecostal se pueda estar produciendo o no algo analogable a lo que se está produciendo en el campo digamos del catolicismo romano en Chile eh o sea un desplome de esa envergadura o o justamente por por la aparición de 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 bueno de todo lo que ha aparecido eh y por lo tanto eh que allí se esté se esté produciendo también algún algún proceso desinstitucionalizador o algo por el estilo y en relación a Paula ehm ¿Cómo ves tú eh la 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 esa crítica que es tan dura y tan radical de Hannah Arendt al 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 sionismo y por lo tanto a la al matrimonio por decirlo así o a la connivencia de de del judaísmo aunque claro aquí me tendría que andar con cuidado justamente por las distinciones judaísmo judaidad y otras cosas más pero en fin a ese a ese matrimonio connivencia eh entre la tradición judía y y el deseo o el afán o el anhelo de una configuración estatal eh ¿Qué te parece eso hoy eh y esto me imagino yo también es conectable con 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 lo que ha estado exponiendo Luis a propósito de de factores por un lado desinstitucionalizadores pero por otro lado también que en una de esas no excluyen del todo tendencias fuertemente institucionales aún estatales ¿Te parece que en suma la crítica de Arendt al al sionismo y y y al estado como 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 institución que una religión debiera querer o más bien no querer ¿Tiene hoy día eh interés importancia? Eso muchas gracias a ambos eh Luis por favor la primera pregunta. Sí. Eh gracias Enzo por aprovecho de saludar y gracias Enzo por la por la pregunta. Eh efectivamente cuando uno alude digamos a a eh la religión protestante comilla protestante evangélica digamos eh quizá el 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 centro y la mayor relevancia en términos de análisis en América Latina se la llevan los cultos pentecostales porque son mayoritarios el ochenta por ciento de lo que nosotros hablamos de eh eh religión protestante evangélica en general estamos haciendo alusión a esa mayoría de pentecostal por una parte y efectivamente eh yo creo que la intuición que tú tienes es correcta eh pero con un matiz en el caso de las iglesias pentecostales se eh lo que hay ahí es una profunda institucionalización de la religión efectivamente ahora eso no inhibe digamos que ese proceso de institucionalización tenga modificaciones particularmente durante las últimas décadas pues el el mundo evangélico se caracteriza por ser pluricelular por lo tanto bastante diverso y desde esa perspectiva una variante hoy día en este mundo digamos plural diverso moderno como queramos llamarlo también es que esas mismas eh instituciones han tenido modificación por ejemplo una de las aristas más concretas es cuando nosotros hablamos de iglesias neopentecostales eh entonces el proceso de institucionalización tiene una nueva variante institucionalizada denominada como neopentecostal ahora queda por ver con este institucional que es generacional lo que ocurre con eh muchachos jóvenes que hoy día pertenecen a iglesia evangélica y que su forma de experienciar y vivir lo religioso es muy distinta de sus padres o abuelos y por lo tanto su propuesta teórica de acercamiento hacia lo religioso eh lo hace también muchas veces compatibilizar con prácticas que no necesariamente están del todo aceptadas por su propia religión creo que ahí hay un un foco digamos que sería interesante investigar a través del a través del tiempo eso Paola puedes continuar con sí eh bueno primero en relación a lo que decía Rodrigo Pulgar del miedo es algo que a mí me ha impactado harto en en Jonas porque para Heidegger por ejemplo el miedo o el temor es un estado anímico que nos paraliza de alguna manera no nos hace movernos y filosofar o preocuparnos por el mundo de forma activa mientras que para Jonas eh sería el estado anímico o la emoción eh que nos permitiría justamente estar atentos en los momentos de crisis para que no se vuelvan a repetir situaciones como la Shoah o otras catástrofes entonces es interesante el miedo como motor eh porque en general uno frente al miedo se paraliza pero Jonas nos está planteando que puede ser eh una característica que deja a los seres humanos eh dejarse afectar por los escenarios adversos y lo declara como espiritual eh entonces eso es interesante él se basa en el libro de Génesis eh cierto de la Torah o de la Biblia en función de la creación y como el ser humano es el responsable eh de la creación en el fondo eh como ejemplo de la reverencia que debe existir entre la vida del hombre y la naturaleza entonces va a plantear una responsabilidad religiosa o ética derivada de la creación y ahí el temor es el mecanismo que nos permite eh frenar los escenarios adversos el hombre como corresponsable con Dios en la creación bueno ese es otro tema pero en relación a lo que dice Enzo mira eh es súper interesante tu pregunta lo primero que Arendt nunca fue sionista declarada pero también sería falso decir que ella no participó de actividades sionistas porque justamente en la década del treinta cuando ella persiguía cierto por los nazis se tiene que ir al exilio Francia en todo ese periodo de década del treinta cuarenta eh ella va a participar de agrupaciones sionistas eh por ejemplo en Francia como una forma de ayudar a que jóvenes judíos se puedan ir de Europa y llegar hasta palestina ¿Cierto? Ella ve ahí lo que se llama como su despertar político como una forma de que de salvar en el fondo a los judíos que estaban siendo perseguidos sin declararse ella como sionista eh de hecho ella es arrestada en el treinta y tres justamente porque estaba ayudando a eh al líder de la agrupación sionista que en este minuto no recuerdo el nombre de Alemania eh y por eso es arrestada ella sin declararse obviamente sionista ahora frente a tu pregunta lo que Arendt planteaba era un estado binacional en la zona ella lo empieza a plantear en sus textos de la década del cuarenta que publican Estados Unidos en un diario de judíos de Nueva York de habla alemana y eh claramente estaba en contra cierto de un estado judío y lo que ella creía es que se tenía que crear un estado confederado un poco parecido a lo que pasa en Estados Unidos y esa es una de las principales críticas que le han hecho a ella que con Estados Unidos no fue tan dura eh como con bueno obviamente son realidades distintas como al analizar la realidad alemana o sea como que Estados Unidos para ella le parecía un modelo en cuanto a su revolución en cuanto a su forma de actuar políticamente que se podía replicar entonces ella creía que se iban a formar estados confederados representados por con representantes árabes y judíos entonces en ese sentido sería un estado binacional no sé si por ahí va la la pregunta pero ella claro no creía en un estado judío ahora lo que sí también se le critica a Arendt que ella creía que eh Europa igual tenía que estar o ser galante garante cierto de lo que estaba sucediendo allí en Palestina entonces de alguna manera le sigue dando como responsabilidad a Europa eh de una realidad local que uno podría decir bueno y eso tendrán que entender desde el Medio Oriente entonces eso también eh es una cuestión que se le puede criticar o sea quién va a supervisar que este estado o estos consejos resulten este estado confederado finalmente Europa entonces ahí también uno puede decir bueno no debieran ellos eh poder eh construir algo desde su realidad de Medio Oriente Europa se tiene que meter como el ordenamiento y ahora que lo último ahora que Arendt eh fuera o creyera en un estado binacional ahora que eso genera tanto revuelo no era algo raro para su época habían varios pensadores judíos que creían lo mismo entre ellos Martin Buber eh entonces no era algo así tan excepcional digamos era algo que en esa época se podía quizás hablar con mayor claridad eh que la nuestra que genera quizás más eh dificultades o más eh tensiones por decir que eh eh profesor Samuel sí gracias Carolina bueno gracias a a Paula y a y a Luis por sus presentaciones quiero hacer una pregunta a Luis porque si si lo que lo que está pasando es una individualización o subjetivación eh de 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 la experiencia religiosa en la medida que hay una desinstitucionalización uno podría preguntarse por por la orientación por el sentido de ese proceso y y a mí se me ocurren dos cosas eh enmarcar ese proceso en el contexto de los procesos de individuación de la modernidad eh eh de 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 la modernización en Chile y y decir bueno eso tiene un aspecto positivo porque el creyente cultural el creyente que era solo por tradición cultural comunicada se va perdiendo va quedando acá y y la fe religiosa o la creencia religiosa las prácticas religiosas se van haciendo van estando más unidas a las perspectivas más unidas a las perspectivas de los individuos que van buscando son eclécticas todo eso incluido eh pero en último término hay un avance de la vida religiosa en los individuos eh esa sería una posible orientación pero pero claro la categoría de usuario que que usaste en la presentación me hace pensar que el sentido del sentido del proceso podría ser otro y es simplemente eh la toma de distancia eh la toma de distancia de la vida religiosa vivida como una como una perspectiva integral que implica la vida del creyente individual y simplemente un ingreso de las lógicas del mercado en eh en en la vida religiosa individual y eso podría llevar a la pérdida vida de la 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 vida a la larga digamos entonces cómo ves tú el proceso eh me imagino que hay de ambos elementos pero eh como 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 evaluar el sentido del proceso de individuación eso gracias gracias Samuel eh bueno final comparto plenamente el 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 diagnóstico que que realiza y creo que la respuesta está básicamente lo último que señalaste desde 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 este en ese misma en el mismo escenario sujetos que eh de alguna manera eh prescinden de toda sensibilidad con lo religioso para simplemente considerarla como como un producto más del mercado que logra satisfacer determinadas necesidades. Entonces desde esa perspectiva lo que hoy día quizá ocurre con mayor claridad son básicamente los dos modelos eh los dos modelos digamos que generan tránsito tránsito entre los sujetos nos encontramos con sujetos digamos que eh vivencia en lo religioso desde una institución particular eh sujetos que posteriormente transitan a querer ellos digamos tener la potestad y la autonomía para poder definir lo religioso y que sujetos que ese mismo sujeto posteriormente en algunos casos prescinde de todo aquello y simplemente utiliza la religión como un dispositivo que es capaz de satisfacer su propia necesidad en distinto ámbito. Entonces quizá lo que es interesante de lo que ocurre actualmente son esos tránsitos, esa movilidad por una parte y por otra eh creo que una de las cosas también que es interesante eh es eh la falta de de hoy día de cuestionamiento a que esto se produzca en la sociedad moderna. Eh esa esa idea de donde la sociedad en el pasado consideraba y hablaba de lo verdaderamente religioso eh o decía por ejemplo cosas como por ejemplo es que él de verdad que posee una religión esa esa idea de andar buscando la religión como de cepa por colocarlo en estos términos eh hoy día prácticamente están retiradas eh no hay algo verdaderamente religioso eh a lo cual los sujetos digamos puedan con lo cual los sujetos puedan ser completamente identificados eh y ahí hay yo creo que hay una cosa que un error y espero digamos que con con el recurrir del del tiempo vaya ojalá generando mayor debate y es la considerar que lo religioso no es un fenómeno digamos estático aquí yo creo que han errado por ejemplo las instituciones eh de par en par esta idea de considerar digamos a la feligracía como si fuera un cliente o público cautivo eh que desde que se bautiza hasta que muere 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 digamos con cierta adscripción lo que la literatura y la evidencia da cuenta es que precisamente la religión hoy día también la espiritualidad deben ser consideradas como o concebidas como un proceso procesos de entradas y procesos de salida procesos de cuestionamientos permanentes y por lo tanto no hay un cliente cautivo no hay un fiel cautivo no hay tampoco un creyente cautivo sino lo que hay son básicamente movilidades eh dentro de diversos sistemas de creencia eh religiosos y espirituales gracias Luis por tu respuesta eh Paula quería hacer unas preguntas había levantado la mano hace un rato no ya lo ya lo señalé dentro de que entonces voy a aprovechar yo al momento voy a preguntar a Paula lo siguiente eh yo no he estudiado eh leído eh sobre Hans Jonas pero no lo no lo he estudiado a cabalidad y me parece muy interesante lo que tú planteas eh me llama mucho la atención seguir indagando en su pensamiento él habla de este principio de responsabilidad ético entonces de alguna manera eh pensé en Levinas por ejemplo en cuanto a esta bueno eh no es directamente una ética lo que Levinas propone cierto sino que eh propone tener en cuenta este este acontecimiento de la alteridad como un principio que finalmente podemos eh nosotros proyectar hacia un camino ético y hoy en día ocurre que ambas cosas eh pareciera que en el mundo eh en el que nos desenvolvemos no estuvieran vinculadas porque habitualmente escuchamos por ejemplo de la responsabilidad social de la responsabilidad empresarial pero en la práctica pareciera que esa alteridad cierto que es necesaria para llegar a adquirir esta responsabilidad no estuviera presente no sé si tú pudieras eh comentar algo al respecto o si tienes alguna eh idea frente a lo que yo percibo o puedo estar equivocada también en mi percepción sí mira el concepto de responsabilidad van a ser centrales tanto para Arendt como para Jonas eh sobre todo frente a los momentos de crisis o de emergencia eh como señalaba eh de alguna manera el hombre va a ser responsable o los seres humanos de lo que sucede en su entorno eh ya no es Dios digamos el que puede salvarnos sino que es el ser humano el que tiene que encontrar cierto esa es actuar ético o moral en el caso de Arendt ella lo va a plantear en las situaciones límites eh donde debiesen surgir para ella ciertas figuras que frente a crímenes impulsados por los gobiernos o los regímenes o o actuares no éticos eh pudiesen actuar de una manera distinta por ejemplo el objetor de conciencia que ya solo le queda el pensar en frente a un totalitarismo para no hacer el mal o los desobedientes civiles por ejemplo eh en democracia como forma de de organizarse y actuar contra leyes o regímenes que creen que no están actuando de forma adecuada de alguna manera Arendt le da la responsabilidad a los ciudadanos o a las personas de su actuar ético no solo a los gobiernos si de alguna manera no están respondiendo tú como ciudadano tienes que organizarte políticamente y buscar eh como ejercer la política de alguna manera y ser responsable por ello y en el caso de de Jonas cierto eh es interesante como eh por ejemplo en su texto eh problemas contemporáneos de la ética de una perspectiva judía para él el concepto de la responsabilidad viene justamente eh de la supremacía que Dios le da al ser humano cierto en el libro de Génesis que le ordena ser responsable de su entorno eh desde una mirada cabalística este Dios que se retrotrae cierto ya no puede intervenir en los asuntos humanos entonces el hombre las mujeres los seres humanos empiezan a tener una responsabilidad una ética eh ya que son los que tienen más conciencia cierto de lo que sucede a su alrededor y a la vez los que tienen la mayor capacidad de destruir también su entorno entonces en ese sentido eh claro en Jonas eh la alteridad interesante porque no solo el otro ser humano sino que también él lo va a extender al medio ambiente y a la biosfera en su conjunto y no solo hacia el presente sino que también hacia el futuro entonces eh va a implicar nuevas formas de relacionarnos con nuestra con nuestro alrededor y él incluso va a poner eh nuevos imperativos categóricos eh con el objetivo justamente de asegurar eh que el planeta cierto siga existiendo hacia el futuro eh entonces es interesante esa mirada que de la responsabilidad cierto eh no solo al presente sino que al futuro actúa de tal modo que tus actos eh aseguren eh que el planeta va a seguir existiendo eh luego de ti de alguna manera bien muchas gracias Paula por tu eh comentario por tu respuesta bien no sé si alguien más querrá eh desea manifestar algún alguna pregunta última para ir cerrando o comentar algo que se haya quedado por ahí bueno entonces vamos a cerrar nuestra última mesa de nuestro simposio de filosofía de la religión eh como curadores con los profesores Luis Bamondes y Samuel Yañez estamos muy agradecidos de su participación de su interés por asistir eh a este simposio que es parte cierto de una organización más grande cierto profesor Rodrigo Pulgar ha estado allí directamente vinculado eh el profesor Solari quiere señalar algo antes de que nos vayamos y nos despidamos podría solo muy brevemente perdón mil perdones si si estoy interrumpiendo eh quería felicitarlos porque varios de ustedes Carolina no sé Samuel Luis y algunos otros que desconozco entiendo que son los responsables de haber organizado esto eh y quería preguntar aprovechar esto y y luego me callo de inmediato eh no será una buena idea porque los congresos de la chief no estoy seguro si son cada dos años o tienen otra periodicidad son cada dos efectivamente eh no sería una buena idea la de eh bueno siempre cuando uno se propone proyectos demasiado ambiciosos o con plazos muy muy como largos en adelante puede puede estarse amarrando innecesariamente pero no sería una buena idea la de tratar de alternar las cosas vale decir de participar de esta manera que me parece súper eh buena valiosa interesante en en la chief no dejar esto creo que es bueno tener esta presencia y por otro lado alternar en esos años en los que no hay a chief tener un un encuentro eh yo yo lo digo además por por estoy un poco lejos incluso diría al debe con 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 la filosofía de la religión por estar trabajando en una escuela de derecho no sé si en una vez estoy diciendo algo que o mencionando algo respecto de lo cual ya existe algo en curso pero pero sería interesante tener algo alternadamente aprovechar esos años en los que la chief nada tiene para tener regularmente un congreso eh e ir e incluso yo creo que hay hay varias instituciones muy valiosas de la chief ¿eh? cómo incorporan por ejemplo estudiantes de pre y posgrado eh cómo hay de pronto congreso a congreso un tema o un país invitado etcétera etcétera entonces serían cosas súper interesantes para también incorporar en una en un posible por ejemplo congreso de de qué sé yo filosofía y ciencias de la religión cada dos años o lo que fuera no sé es una idea y y me callo y y gracias de nuevo por por la organización hay el tiempo que han gastado en esto disculpa Samuel porque Luis yo creo que uno de los dos va a responder eso eh yo tengo entendido que todos los años se hace un simposio sobre eh filosofía de las religiones eso y eso tú has estado en parte de eso hemos estado juntos mal no recuerdo y y este año tengo entendido que el día tres de noviembre hay uno en Santiago o mal no recuerdo el el diecinueve eh fue en diciembre en la segunda semana de diciembre me acuerdo muy bien que fue el octavo ya eh así que Samuel y o o Luis que están bien a caballo de esto yo yo pienso que Luis es quien debe contestar porque él organiza justamente esa esa jornada entonces no es que me corra sino que le pasa la pelota a muy bien eh sí eh a ver nosotros hace ya vamos en la cuarta versión este año en el uno dos y tres de diciembre tenemos el cuarto congreso nacional sobre el fenómeno religioso en el mundo contemporáneo es un congreso que nació a al alero de del también de la inquietud que manifestaba Enzo pero en términos interdisciplinaria entonces ahí claramente un espacio donde todos tienen cabida para poder presentar sus grupos de trabajo eh y en la actual versión vamos cambiando también la 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 temática la que nos mueve digamos este año tiene que ver con el asunto de las crisis precisamente eh pero creo que hay un espacio digamos que obviamente todos pueden pueden ser convocados pueden participar y pueden proponer ahí hemos tenido mesas que ha coordinado el mismo Samuel de filosofía y religión en la actualidad incorporamos por ejemplo una mesa que tiene relación con estudios de género y religión medio ambiente y religión religión y política Paula presenta junto con Anita María una que que ya es una de las mesas históricas de acerca de diálogo interreligioso eh independiente que tengan estas estas temáticas confluyen mucha mucha gente de filosofía estudiantes de pre y posgrado investigadores independientes y también afiliados a instituciones con sus respectivas presentaciones eh solamente para señalar digamos en esta convocatoria que ha sido bien compleja por el actual escenario hay alrededor de noventa ponencias en el área digamos de religión con investigadores desde la universidad de Tarapacá por el norte hasta la universidad austral por el sur eh entonces hay hay un 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 espacio ahí y obviamente nosotros siempre intentamos difundirlo por todos lados para que puedan digamos enviar sus presentaciones sus ponencias en fin no es el mejor escenario el actual con esto termino eh por las dificultades que bueno implica eh montar un congreso de estas características cuando las condiciones sanitarias eh nos restringen nos dicen un día que sí y otro día que no y bueno el estrés mejor ni les cuento que de lo que implica llevar a cabo esto Rodrigo podrá haberlo experienciado más que yo así que eh eso una y una y una cosilla más a propósito de lo que dice Luis eh es una pregunta y un comentario yo no sé qué frecuencia tienen estos estos encuentros o o congresos o seminarios que que el nuestro es cada dos años es cada dos años también oye estaba pensando que a mí me han llegado mails pero nunca he participado de de algo así como un congreso también sobre religión en perspectiva interdisciplinaria organizado por la católica Santiago eh y no sé si eso también tiene alguna periodicidad como bianual o anual o lo que fuera eh ahora pensando en voz alta de a partir de lo que dice Luis pensando que hay algo en la católica en una de esas ya existen justamente entonces este tipo de cosas y y más bien bueno una 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 conducta estratégicamente más inteligente podría ser la de bueno utilizar de buena manera estas iniciativas ya en curso y no seguir creando y creando otras lo que sí puede tener algún sentido no sé cómo lo ven ustedes sería en una de esas la de sé que no existe y en una de esas existe y estoy totalmente equivocado o o falto de noticia eh reunir de una manera un poco más institucionalizada a todos aquellos que a todos a todas aquellas que se dedican desde las más diversas disciplinas a la cuestión al estudio de de la cuestión religiosa si si no existe institucionalmente hablando algo bueno podría valer la pena si existe me callo y por lo mismo no sería interesante explorar si es que no existe algo así como una crear una revista un journal o lo que fuera eh yo recuerdo por ejemplo que existe en españa y no sé en qué estado está actualmente eh una revista que se llama una revista como de de estudios interdisciplinarios de la exacto de la religión eh otra vez no sé si existe algo entre nosotros eh pero pero en América Latina eh bueno jamás he hecho un barrio pero podría ser chilena de estudios eh y ciencias de las religiones y ellos hacen un congreso todos los años también invitan a distintos países también sí eh yo participé no me acuerdo si el año pasado o el antepasado ya estoy un poco perdida fue el dos mil dieciocho tengo entendido porque ese año ya se hizo también sí se hizo creo en en coordinación con la universidad complutense porque ellos ahí tienen el patrocinio también ah mira no tenía idea ya ya yo creo que que han habido distintos hay distintas instancias digamos en que durante los últimos años lo religioso eh eh ha logrado cobrar mayor relevancia en los espacios académicos eh a mí me toca hasta el hasta el día de hoy ser el vicepresidente de la asociación de cientistas sociales de la religión del MERCOSUR que es una asociación que alutina cuatrocientos quinientos investigadores de América Latina y y una de las cosas que que ellos también diagnosticaban es que efectivamente en en Chile han habido esfuerzos importantes durante la última la última década sabemos perfectamente que investigaciones y redes de este tipo en México Brasil y Argentina llevan también un un tiempo bastante largo digamos reuniéndose ahora sí no mira son un comentario muy general eh yo estoy estudiando parece que se está colando una un audio y y ahora lo que sí yo creo que todavía falta organización respecto quizá a lo mejor a alternar los congresos que se concentren todos el mismo año para decir hacer que hay un esfuerzo ahí que que podría ser digamos obviamente mejor mejor llevado a cabo y lo segundo es también eh una suerte de valorización en el buen sentido de las actividades que se realizan porque algunas son al alero de universidades que le da un seño importante y otras son al alero digamos de instancias que son particulares por ejemplo la asociación chilena de ciencia y religión es una cuestión que es mucho más particular que vinculada a una institución y por lo tanto ahí también hay cuestiones que son bien de fondo que la valoración que tiene académicamente algo cuando está respaldado por los padres cuando está respaldado por universidades o cuando está respaldado por asociaciones entonces hay que ordenar un poco mi perspectiva hay que ordenar un poco el escenario yo sería partidario de que por ejemplo los congresos de religión en particular de la católica o el nuestro u otro llegáramos digamos a no toparnos el mismo año porque porque si no 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 tiene mucho sentido eso sí lo han logrado internacionalmente y con esto termino la asociación latinoamericana de estudios para la religión que otra asociación la leer digamos va en años en años dispares a cómo organiza la otra asociación en la región con esta finalidad de tener anualmente un evento al cual poder asistir bien creo que ya hemos comentado lo que queríamos señalar nuevamente muchas gracias a quienes han cerrado Luis y Paula han cerrado nuestro simposio quedaremos entonces en contacto seguramente para futuras actividades jornadas ojalá nos podamos volver a encontrar y seguir dialogando en torno a este tema que nos interesa muchas gracias que les vaya muy bien que tengan un excelente fin de semana un abrazo a todos muchas gracias gracias saludo a todos y todas saludo gracias